¡Hola chicos y chicas! ¿Cómo están? Bienvenidas al canal. Hoy les traigo este maquillaje sencillo para morenas. Bueno, mi sobrina es un tono más oscuro de piel y la verdad que quise hacerle un maquillaje sencillo, ya que ella es también joven. Bueno, también para ella lo que hice fue utilizar el gel. Quería marcarle un poquitito más las cejas. Y utilicé el medium, el dark brown, creo que es de Lourdes. Y solamente lo que hice fue rellenar y darle un poco más de forma sin exagerar y las cejas. Igual también vamos a sellar. Esto siempre lo utilizo para que las cejas puedan lucir más bonitas. Después de ponerle un poquito de corrector vamos a estar utilizando colores suaves. Yo también utilicé la paleta de Kylie. La verdad que quise hacer unos colores así como que más claritos para ella y la verdad me gustó bastante. Utilicé como un tono coral pero bien clarito en la parte del párpado móvil y lo difuminé con la sombra en tono café clarita que la verdad me gustó mucho estos dos tonos. Y como ella es jovencita la verdad que me agradó bastante el color. Las sombras de la paleta de Kylie me parecen muy bien pigmentadas. Entonces bueno, también decidí ponerle un poquito de pestañas. Esas pestañas me gustaron para ella porque la verdad no se veían exageradas. No le quise poner tampoco delineado para que se le vea más bonito todavía. La base que estoy utilizando también es esa base oscura que compré también en la tienda esta de Mercado Central. Me agradó esta base porque la sentí más parecida a los tonos de ellas porque son más morenas y la verdad que me agradó bastante. Lo que más me gustó es que la base es bien como que la textura es bien líquida por decirlo. No es tan espesa y se me hizo bien fácil difuminarla. Me agradó también que la base se ve bien ligera y nada así bien cargada. Le puse un poco de corrector y también le puse polvo antes de hacerle el contorno. Pero claro que estos maquillajes no son como que pintaba de ojo el rubor y labial. Yo lo hago de esta manera con contorno y eso porque es como que más para una ocasión especial. No es como un look para diario. Después vamos a retirar con una brocha pequeña el polvo suelto. Me gustó mucho el Banana Powder para ella. Cómo quedaba me gustó bastante. Luego vamos a aplicar unas sombras bajas nada más. No quise hacerle un maquillaje así como que bien potente en los ojos. También le puse el Wonder Pencil de NYX. No le quise poner un lápiz negro así que solamente le estoy aplicando un lápiz más clarito. Para que los ojos se vean un poco más grandes. Y también le puse máscara de pestañas. Siento que para una jovencita no se debe de poner mucho. Ya en el caso de que sea como para una ocasión. Como por ejemplo que le estoy haciendo el contorno. Poniéndole corrector y esas cosas. Vamos a ponerle un poquito de iluminador. Ya que este maquillaje le estaba realizando a ella para tomarle unas fotos. Ya que ella está embarazada. Entonces quería maquillarla y bueno pues tenerle así como que un recuerdo para ella. Tomarle unas fotos. Y por eso es que quise hacerle un maquillaje más delicado en los ojos. También le puse un poquito de iluminador en lo que es en el lagrimal. Para que se le vea un poquito más así como que un poquito de luz. Y disculpen que Sasha está haciendo mucho ruido chicas. Pero se me hace imposible que no haga ruido. Luego le puse un poquito de iluminador en los pómulos. Solamente un toquecito nada más sin exagerar. Bueno chicas, después de esto ella eligió este tono de labial. Que la verdad me gustó bastante porque se le veía muy bonito. Para las pieles morenas, más morenas, creo que se le ve bien bonito el color. Y bueno, después de eso chicas le arreglé el cabello. Porque la verdad quería tomarle unas fotos a ella con su barriguita. Entonces quería hacerle un maquillaje. Y entonces para que se vea bonita también en sus fotos. Y que tenga de recuerdo. Y bueno chicas, este es el acabado del maquillaje. Este, es un maquillaje sencillo y espero que les guste. Si ustedes quieren más maquillajes así que los realicen otras personas. Pues díganme nada más. Y bueno, nada, espero que les guste este maquillaje. No te olvides de darle un dedito arriba. Y suscribirte también al canal. Y también puedes compartir este video. Así que nos vemos chicas, hasta la próxima. Bye, bye.